La Sala del Mexuar de los Palacios Nazaríes de la Alhambra de Granada, en la provincia homónima Granada, Andalucía, España, su nombre proviene del término árabe masguar, lugar donde se reunía la sura o consejo de ministros, además del lugar donde el sultán impartía justicia. Es difícil saber cómo se construyó el Mexuar originalmente, debido a la gran cantidad de restauraciones y reconstrucciones que ha sufrido hasta nuestros días, si bien sabemos que es una construcción anterior al Palacio de Comares y los Leones, de los antiguos alcázares nazaríes construidos entre 1314 y 1325. Actualmente se visita un edificio con una gran sala y una habitación al fondo. La sala, muy abierta en un extremo, se cierra en el otro con una doble planta abierta, como si de un coro o un escenario se tratase. Con una arquitectura exquisita con columnas y arcos y una decoración repleta de detalles con estucos, frescos, inscripciones y azulejos, también destaca la habitación al fondo de la sala por la decoración de sus paredes y bonitas ventanas abiertas al paisaje de Granada.